... ...y seguimos tras esta pausa publicitaria en directo a la Sierra... ...las 10 y 27 de la mañana y vamos a proseguir con más contenido... ...en este caso nos vamos a ir hasta Diputación de Cádiz... ...con la recreación histórica, esa presentación... ...que se ha celebrado en Diputación con Algar como protagonista... ...y es que Algar va a celebrar este fin de semana... ...ese mestizaje cultural con México... ...ya que sus orígenes vienen de ese lugar también... ...desde México cuando las colonias mexicanas pertenecían a España... ...y por lo tanto se va a recrear esta... ...está histórica mestizaje entre México y España en Algar... ...y va a tener muchas cosas y muchos contenidos importantes... ...por lo tanto tienen una cita importante en Algar... ...este fin de semana de carácter cultural... ...y vamos a irnos hasta Diputación... ...donde tanto el alcalde de Algar en este caso... ...José Carlos Sánchez junto al diputado de, en este caso... ...de Desarrollo y de la Ciudadanía Jaime Armario... ...han hablado y han presentado esta recreación histórica... ...tan importante para Algar y en este caso ya... ...también la Sierra de Cádiz... ...también para conocer nuevas culturas... ...y ese mestizaje entre España y México... ...así que vamos a irnos hasta Diputación de Cádiz. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias al alcalde de Algar... ...que hoy nos acompaña para la presentación... ...de la cuarta recreación histórica de Algar... ...en el cual se va a desarrollar durante este fin de semana... ...2 y 3 de septiembre... ...en el cual tiene el apoyo de la Diputación de Cádiz... ...así como otro tipo de recreaciones... ...ahora también nos explicarán qué consiste... ...y en lo que se va a desarrollar esta recreación histórica... ...del municipio de Algar. Cabe recordar de la apuesta que ha hecho la Diputación de Cádiz... ...en los últimos años en las recreaciones históricas... ...en el cual hemos hecho un plan en el que todas las recreaciones históricas... ...de la provincia de Cádiz tienen el apoyo de la Diputación... ...municipios como el de Setenil, Zahara, El Bosque, Grazalema... ...Bena Mahoma, Tarifa, Obrique... ...Algar en los últimos años con esta recreación histórica... ...seguro que se me olvida alguno más... ...me van a perdonar... ...pero sí que hicimos esa apuesta de recuperar la historia... ...en algunas también se hacen iniciativas de recuperación... ...y visibilización del patrimonio a través de la historia... ...también hechos singulares que se produjeron... ...a lo largo de la historia en estos municipios... ...y también un componente de promoción al final del municipio... ...o promoción turística gracias a estas recreaciones... ...tal fue la SIC que nos recuerdo hace dos o tres años en Fitur... ...hicimos una puesta en escena y una presentación de todas las recreaciones... ...históricas en el Patronato Provincial de Turismo... ...de la provincia de Cádiz... ...y del potencial que tienen en este aspecto estas recreaciones... ...y yo sin más le voy a dejar la palabra al alcalde... ...pues muy buenos días... ...en primer lugar como bien ha dicho hay que la Diputación... ...por apostar por uno de los eventos culturales... ...grandes de la Sierra de Cádiz... ...y yo como siempre digo... ...gracias a la Diputación los municipios pequeños... ...pues vamos saliendo adelante... ...y así que te reitero de nuevo... ...las gracias por apostar por Algar... ...y por apostar por todos los municipios de la Sierra de Cádiz... ...que al final estamos englobados todos... ...bueno, lo que venimos a presentar hoy aquí es... ...es el cartel de la Cuarta Recreación Histórica de Algar... ...una recreación basada en México... ...y ustedes dirán, ¿en México por qué? ...bueno, ya sabemos que en la sierra hay distintas recreaciones... ...los bandoleros y demás basadas en distintas historias... ...y en Algar nos basamos en México porque el fundador... ...don Domingo López de Carvajal... ...pues viniendo de las Américas... ...hubo una tempestad y se encomendó a la Virgen de Guadalupe... ...y dijo que si se salvaba de esa tempestad... ...pues iba a fundar un municipio en lo más alto de la Sierra Gaditana... ...donde no llegara al agua... ...y fundó Algar de Santa María de Guadalupe... ...y tenemos la Virgen de Guadalupe auténtica... ...la gente mexicana que llega a Algar... ...pues se queda asombrada porque tenemos la Morenita... ...la auténtica Morenita... ...bueno y este fin de semana como bien ha dicho Jaime... ...pues el 2 y el 3 tenemos nuestra recreación... ...basada en la historia de Algar... ...empezaremos el viernes por la tarde con un pasacalle y el pregón... ...la bienvenida del alcalde y el pregón... ...y después el sábado pues tendremos durante el día... ...pues habrá en los distintos negocios de hostelería del pueblo... ...pues habrá comida mexicana... ...también vendrá una asociación de aquí de Cádiz... ...que por cierto va a poner su sede, su delegación en Algar también... ...porque ya estamos viendo que Algar... ...estamos apostando mucho por México... ...y durante todo el día como bien he dicho habrá comida típica mexicana... ...en los distintos negocios... ...y por la tarde pues haremos otra vez el pasacalle... ...y culminaremos con una representación teatral... ...basándonos en la historia de Algar... ...donde todos los actores digamos... ...son del municipio... ...y donde al final tengo que darle la gracia... ...porque hay por detrás muchísima gente que ha puesto su granito de arena... ...para que esta recreación salga... ...había gente colaborando de todo tipo para que esto salga... ...así que sin más... ...a todo lo que nos escucha, los oyentes y demás... ...pues decirles que este fin de semana... ...los espero en Algar... ...que hay un lema que dice... ...ven, vístete y disfruta con nosotros... ...porque queremos que todo el mundo que vaya a Algar... ...se vista de la época y se vista de mexicanos... ...porque creo que al final va a entrar también en el papel... ...así que muchísimas gracias de nuevo a la Diputación... ...por apostar por Algar. Pues ahí hemos tenido esa presentación... ...de esa cuarta recreación histórica de Algar... ...con ese mestizaje con México... ...y es que bueno, como bien han dicho tanto el Diputado... ...de Desarrollo de la Ciudadanía Jaime Armario... ...como el propio alcalde de Algar, José Carlos Sánchez... ...bueno, hay mucha historia dentro de la Sierra de Cádiz... ...y una de ellas como protagonista está Algar con México... ...y es que fíjense, Algar antes de llamarse como tal... ...se fundó como Villa Santa María Guadalupe de Algar... ...ya después pasó años posteriores a llamarse solo Algar... ...pero como vemos, históricamente ha sido muy importante... ...en este caso, los lazos que ha tenido con México... ...así que ahí queda esa recreación... ...que va a ser para el 2 y 3 de septiembre... ...nos vamos a ir ahora, como habíamos dicho al principio del programa... ...hasta la Junta de Andalucía con ese Consejo de Gobierno... ...que se ha celebrado esta semana... ...y vamos a escuchar las preguntas y respuestas... ...de los consejeros del Consejo de Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...que han respondido a las distintas preguntas... ...de los periodistas en respecto a este último Consejo de Gobierno. Buenas tardes, soy Paco Luña del Libre... ...la primera pregunta para la señora Crespo. En las últimas dos semanas se han cerrado siete pozos ilegales en Doñana... ...teniendo en cuenta la situación de sequía que vivimos... ...darán marcha atrás a la proposición de ley... ...para ampliar las zonas regables en Doñana. También me gustaría saber el listado de poblaciones... ...que no sé si será muy largo o todavía corto... ...de poblaciones que estén teniendo restricciones importantes... ...de agua potable en Andalucía. Luego, a la señora Carazo, según un informe de Fotocasa... ...el precio de las viviendas en alquiler sigue subiendo en Andalucía... ...con subidas de hasta el 20% en Huelva y Málaga. La nueva ley de vivienda contempla algún tipo de ayuda o mantener... ...ya que dice que se derogan las cinco leyes anteriores... ...me imagino que se mantendrán las ayudas sociales para las rentas bajas... ...a la hora de poder alquilar una vivienda en Andalucía. Y al señor Sanz, que su consejería tenga el apellido de diálogo social... ...significa que se podrán entender mejor con sindicatos y asociaciones... ...no gubernamentales, las tendrán más en cuenta su consejería... ...a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, empezando por el tema de las cuestiones ilegales... ...eso es competencia del Guadalquivir. Por tanto, esas cuestiones tenemos que preguntarlas... ...a quién tiene las competencias, que es estatales. Y en cuanto al tema de la ley, no es de mi departamento... ...pero sí le puedo decir lo que el presidente de la Junta ha establecido. Lo ha dicho por activo y por pasiva, en campaña y después. Ha dicho que quiere una ley de consenso, que quiere una ley dialogada... ...que sea, por supuesto, legal y posibilista para dar salida a una situación... ...que se ha encontrado este Gobierno en una situación en la zona. Pero la idea del propio presidente no depende de mi departamento... ...pero sí se lo puedo decir, es seguir adelante con algo de consenso... ...y desde luego absolutamente legal y que dé solución a toda esa situación. De todas formas, en cuanto a la cuestión ilegal... ...tiene usted que preguntar en Guadalquivir, que es competencia estatal. Perdón. Y me preguntaba usted también por... Eso es. Bueno, tenemos varios sistemas que están afectados especialmente... ...el Alto en Guadalquivir, en Córdoba... ...el Valle de los Pedroches, el Guadiato... ...en Jaén, el Condado, la Sarquía, Valle del Almanzor y el Campo Gibraltar. Estos son los que tienen algunos municipios que tienen algunas restricciones. Como sabe usted, lo que sí le puedo ahondar es que en las competencias... ...lo que es abastecimiento, saneamiento y depuración... ...dependen de los municipios o una cuestión supramunicipal en auxilio... ...que son las diputaciones. Nosotros entramos en lo que podemos en el auxilio al respecto. Y luego también le diré que nosotros tenemos competencias en nuestras cuencas... ...y que estamos ayudando a todo lo que podemos. Por eso les decía que es fundamental, por ejemplo, ese trasvase de INAJAR... ...que permite el tener agua y solamente falta la aprobación del Consejo de Ministros... ...para que se pueda poner en marcha esa obra para el futuro. Es decir, que tenemos que colaborar todos y que todos tenemos que tener la iniciativa... ...porque esto es una política previsora. El agua en las obras hidráulicas, muchas de ellas no se pueden hacer de la noche a la mañana... ...por mucho que tengan un decreto de sequía y se hagan por emergencia... ...pero la situación hay que previarla de mucho antes. Y, desde luego, nosotros optamos, y el presidente de la Junta, por el consenso en los temas de agua... ...por el diálogo, pero también por la reivindicación justa que tiene nuestra comunidad autónoma... ...para no quedarse en desventaja con respecto a otros territorios. Porque yo creo que la inversión aquí tiene que ser contundente... ...porque además le mandata el que sean de interés general del Estado muchas de las obras... ...de las que estamos pendientes para provisionar de agua muchos municipios... ...por también el regadío de Andaluz. Gracias. Y, en efecto, yo creo que lo he trasladado para favorecer ese acceso... ...especialmente a los más jóvenes, a las personas más vulnerables en Andalucía... ...de vivienda, en alquiler de vivienda protegida. Tomamos dos caminos. Favorecer la construcción de nueva vivienda protegida... ...con ayudas tanto a promotores privados como a promotores públicos, ayuntamientos y diputaciones. En ese camino vamos a seguir trabajando. Hasta 3.000 nuevas viviendas están previstas con los nuevos fondos Next Generation. Y, de otra parte, favoreciendo también la aprobación de ayudas al alquiler... ...dirigidas al alquiler, especialmente para las personas más vulnerables de Andalucía. Ayudas con las que continuaremos, donde estamos trabajando en esas convocatorias... ...que, una tras otra, tenemos que ir proponiendo. Iremos informando de cada una de ellas, porque a partir de este mes de septiembre... ...tenemos en carga numerosas ayudas y programas que tenemos que ir implementando. Me pregunta usted por el apellido de la consejería. Le digo que no es un apellido, es una seña de identidad del Gobierno de Juanma Moreno. El diálogo social forma parte del ADN del Gobierno de Juanma Moreno. Y así lo hemos venido ejerciendo con convicción y claro compromiso durante estos años atrás. De hecho, han sido tres grandes acuerdos firmados con empresarios y con sindicatos... ...durante la época más difícil de la pandemia. Donde, entre otras cosas, pues el último fueron 700 millones de euros. El acuerdo que se firmó con agentes económicos y sociales. Que significaron ayudas muy importantes. Que, por cierto, se ejecutaron al 100% y que significó que muchos autónomos, muchos comerciantes... ...muchos hosteleros, mucho sector del turismo, la única ayuda que haya recibido durante toda la pandemia... ...haya sido la iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno y los acuerdos de diálogo social que alcanzamos. Por tanto, no es un apellido, es una convicción, es forma parte del ADN del Gobierno de Juanma Moreno. Y le quiero decir que para nosotros, para el Gobierno andaluz, el diálogo social no es una meta. Es una constante. Y, por lo tanto, seguiremos avanzando en ese diálogo social sin buscar una meta ni para mañana ni para pasado. Que la alcanzaremos, estoy convencido, porque vamos a dialogar siempre hasta la continuación... ...porque es productivo, porque es bueno para los andaluces. Pero no es una meta. Es una constante y será una constante del Gobierno de Juanma Moreno. De hecho, pues estuve la semana pasada con un GT, el jueves estoy con Comisión Obrera, el lunes estoy con los empresarios... ...y, por tanto, es una convicción. Pero es que veo al resto de mis compañeros reunidos con los sindicatos todos los días. Ayer el consejero de Justicia, que lleva función pública. Por lo tanto, pues sí, forma parte del ADN del Gobierno de Juanma Moreno y no es ningún apellido. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo. Ahora. Hola. Dani Trigo, no sé si voy yo. Sí. Dani Trigo, copiando Lucía, la pregunta para el consejero de Presidencia. No sé hasta qué punto, me imagino, sobre la ley de policía local. Me imagino que habrán hablado de esto. No sé hasta qué punto todos los municipios de más de 5.000 habitantes en Andalucía tienen recursos para tener una plantilla de al menos 5 policías locales. No sé si han hablado de esto y si hay algún mecanismo previsto para aquellos municipios que a lo mejor no le alcance para tener esta plantilla. Bien, la ley no solo ha sido dialogada, sino que queremos seguir dialogando. Precisamente antes hablaba de diálogo social. Y estamos convencidos que aún todavía, siendo una ley que yo valoro muy positivamente, somos capaces de perfeccionarlo en el trámite parlamentario, porque seguimos abiertos al diálogo. Por lo tanto, lo hemos tratado con los ayuntamientos, lo hemos analizado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Ha habido hasta siete reuniones de un grupo de trabajo, múltiples reuniones bilaterales, multilaterales, con sindicatos, miembros de la comisión de coordinación. El diálogo ha sido sin límite, siempre sin tiempo y todavía vamos a seguirlo favoreciendo. El mecanismo de la ley siempre va a buscar contribuir, le hablaba de las asociaciones de municipios, le hablaba de medios técnicos, le hablaba de favorecer esta iniciativa de que haya más seguridad en los municipios. Y, por tanto, nosotros vamos a reclamar siempre que mediante el diálogo favorezcamos, como lo hacemos, mire, en Protección Civil, las subvenciones que damos a las agrupaciones locales de voluntariado de Protección Civil, las hemos triplicado. Bueno, pues hablaremos y trataremos de incentivar en la medida de lo posible que no solo la creación y construcción de los cuerpos, sino la dotación de medios sea algo que se pueda favorecer en todos los ámbitos. Buenas tardes. José Luis López, al confidencial, consejera María Franca Razo. Ha dicho antes que iba a concretar alguna información sobre el tranvía de Cádiz. A ver si puede anunciarle a mi compañero Juan Marqués cuándo va a poder coger su tranvía por la bahía, por favor. Le agradecemos la pregunta. Sé que hay enorme interés. Sé que Marqués y la provincia de Cádiz están pendientes de esta noticia tras año de espera. Contaba brevemente hoy en el Consejo de Gobierno un poco el histórico de esta infraestructura. Una infraestructura de hace años de espera. Se anunció por primera vez en 2003, comenzó su construcción en 2006, se anunció en ese momento su puesta en servicio en 2012 y desde entonces pues llevaba esperando. Hoy damos un paso definitivo para su puesta en servicio que ya no tiene marcha atrás y que espero que sea lo antes posible. Dijimos en el verano, todavía estamos en verano, déjenme que me reserve esa fecha de puesta en servicio hasta que ultimemos los últimos detalles que les voy a trasladar cuáles son. Hoy aprobamos el contrato para explotar el servicio del tranvía de Cádiz que une, como saben, San Fernando con Chiclana y la ciudad de Cádiz. Servicio que va a explotar Renfe y en ese expediente pues hemos aprobado hoy el gasto de 55,8 millones de euros, que es lo que nos va a costar a todos ese contrato con una vigencia de 10 años para poner en servicio el tram Bahía. Decirles que nos encontramos dando los últimos pasos, que ya son flecos, pero que son necesarios desde el punto de vista administrativo, completando esas pruebas que eran necesarias y que estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, como saben, pues en un sistema híbrido, tranviario y ferroviario. En segundo lugar, trabajando de la mano de Renfe también para su futura explotación. El día 9 tendremos un simulacro que lo haremos también con el Estado necesario para aprobar su plan de seguridad y de autoprotección. Y a partir de ese momento, pues nos queda aprobar el expediente final, el de su puesta en servicio. Una vez finalizadas esas pruebas, el conjunto del expediente ha aprobado el plan de autoprotección, el sistema tarifario, el reglamento de los viajeros y la resolución final de autorización de puesta en servicio. Flecos, que son muy importantes para la puesta en servicio del tramvía, que somos conscientes que era muy esperada. Pero sí decirles que este Gobierno no solo va a conseguir poner en servicio esta infraestructura y, por tanto, aprovechar esa inversión, que es una inversión muy importante la que se ha desarrollado, sino que además hemos conseguido terminar la ejecución de la obra con un presupuesto de 35 millones y medio que ha ejecutado este Gobierno, construyendo la subestación eléctrica de Janer o la estación de Río Arillo. Luego, inversión también en su construcción, además de todos estos flecos administrativos y de explotación que eran absolutamente necesarios. Y no solo eso, decirles que también se encuentra licitándose el contrato para la compra de tres nuevos trenes, que, como saben, cuenta con financiación europea, con los REAC, que nos va a suponer mejorar el servicio que desde el principio se contempló. Luego, yo creo que hemos dado también un paso ahí con determinación muy importante para mejorar el servicio, la frecuencia que presta esta infraestructura, comprando tres nuevos trenes que se encuentran en licitación con un presupuesto de 30 millones y medio de euros. Luego, yo creo que estamos dando esos pasos definitivos últimos para que podamos inaugurar ese servicio tan esperado en la provincia de Cádiz, que va a conectar con la Red General del Estado de Ferrocarril, con la conexión Sevilla-Cádiz, por tanto, también con las cercanías que conectan la provincia de Sevilla con la provincia de Cádiz. Muy bien, pues, ya lo agradecemos. Perdón. Buenas tardes, Fabiola Navas, de Televisión Española. Ha hablado usted, consejero, sobre que ha aprobado el decreto de estructura territorial del Gobierno y nombramientos de delegados de la Junta en las diferentes provincias. Lo que no ha dicho nada por el momento es sobre el nombramiento del próximo portavoz o la portavoz del Gobierno andaluz. No sé si es que el presidente Moreno no lo tiene todavía claro, cuándo va a ser o que se va a dar a conocer en posteriores reuniones. No sé a qué se debe. Me hacen ustedes la pregunta todos los consejos de Gobierno. Yo le digo, seguro que cuando se decida algo se lo contaremos. Mientras tanto, aquí estamos, ¿no? Estamos mis amigas, mis compañeras. Y, por lo tanto, bueno, ahora, en serio, lógicamente, cuando se tome la decisión, pues, se contará y se trasladará convenientemente. Por ahora, lógicamente, estamos dispuestos a seguir contándoles. Las importantes iniciativas que se toman en el Consejo de Gobierno. Muy bien. ¿No, amor? Creo que va a ser la última, ¿no? Bueno, es más bien una pregunta relacionada con el partido, pero ha sido a raíz de la estructura territorial que han anunciado. Quería saber si en los próximos congresos provinciales del PP va a implicar en el caso de Sevilla cambios en la presidencia. En este caso, si la va a asumir, creo que, Ricardo Sánchez en sustitución de Virginia Pérez. Se ha publicado ya, no sé si podría confirmarlo. Gracias. Bueno, yo lo que le puedo confirmar es el nombramiento como delegado del Gobierno de Sevilla, de don Ricardo Sánchez. Y no le puedo confirmar nada más, porque no me corresponde, lógicamente, lo que hemos tratado en el Consejo de Gobierno es esta designación como delegado del Gobierno. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Pues ahí hemos escuchado la intervención de algunos de los consejeros de la Junta de Andalucía. En este caso han intervenido Antonio Sán, consejero de Presidencia, acompañado de Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la consejera de Fomento, Marifrán Carrazo. Así que ahí queda esa comparecencia con las distintas preguntas y respuestas de los propios consejeros en la Junta de Andalucía del último Consejo de Gobierno. Vamos a hacer una breve pausa, un alto en el camino, y enseguida volvemos, que tenemos contenido todavía de Ubrique. Estaremos también hablando del tiempo y, si podemos, estaremos también en Bornos en un evento muy importante para la localidad de Bornos. Así que volvemos enseguida.